muy buenas las tengan caballeros espero les hayan pasado fenomenal esta semana pasaron muchas cosas en el mundo del fútbol dona empezaremos contigo eso no me lo esperaba te quiero preguntar de uno de tus equipos favoritos y no solo de tus equipos favoritos de tus jugadores favoritos y el día de ayer me parece que fue el último partido de Gerard Piqué y saber qué es lo que piensas tú como experto en el tema o si sospechas que por ahí fue cuestión del último inflex de Shakira y como iba a salir su nombre en la playera en la próxima temporada Piqué dijo sabes que ahí muere así que dona por favor ilumina siendo esa la cuestión creo que a todos nos agarró por sorpresa que Piqué anunciara su retirada más considerando que la temporada empezó hace como tres minutos entonces o ya hablando más este específicamente como dos tres meses o sea por qué no hacerlo en esas fechas por qué esperar que la temporada ya empezó por qué esperar que este tu equipo de momento o por lo menos por los próximos mes mes y medio no puede hacer otro fichaje digo supongo que también tiene que ver con el parón del mundial entonces pues bueno digamos que fue por ahí una buena oportunidad se ha hablado mucho en los últimos días si este si es el mejor central de la historia si es el mejor central de la historia del Barcelona y pues a todo es un rotundo no la verdad es que yo estaba analizando lo que fue Piqué y me parece un pues cómo decirlo un Héctor Moreno cualquiera un Rafael Barán cualquiera para los que no lo entiendan o para los que no estén ubicando el largote defensivo pues es que era un tipo que defendía bien cuando tenía a otro cabrón que defendía como los dioses y que lo hacía ver bien a pesar de sus carencias a mí me parece que el tipo cuando tuvo que ser el importante de la defensa se notó lo malo que era y que no estuvo a la altura pero eso se ve eclipsado por los títulos ganados por los equipos en los que estuvo por los compañeros que tuvo y pues no se puede negar el lugar en la historia que tiene ahora para mí desde hace como cuatro años ya estaba retirado o sea para mí el tipo ya no tenía nivel así que que se haya retirado el día de ayer fue como ah no pues qué bien ¿no? y pues yo creo que también sí tuvo que ver que que su ex podía convertirse en la principal vamos a decir leyenda dentro de la playera entonces pues dijo no para que me vuelva un meme andante mejor me vuelva un meme andante desde ahorita antes de que suceda eso y este la gente me me chingue todo un personaje se va del mundo del fútbol la verdad un tipo muy polémico que de hecho creo que creó más polémicas en sus últimos años que en nivel futbolístico y pues no creo que sea lo último que veamos de él yo creo que ahorita irónicamente o o haciendo esa comparación sí estamos viendo lo último de Piqué futbolista pero yo creo que vamos a empezar en algún tiempo a ver a Piqué directivo pero no creo que sea lo último que veamos de ese goey hasta aquí mi reporte ok perfecto bueno Dona muchas gracias como siempre por tu imparcial opinión ah por cierto estaba siendo sarcástico pero ahora viene otro tema pues como sabemos el mundial ya se viene como cada cuatro años jugadores clave desde las elecciones que van a participar empiezan a sufrir los estragos de las brutales temporadas y calendarios que se hacen en el mundo del fútbol sobre todo el fútbol europeo y obviamente no le podíamos preguntar a alguien más que no fuera el experto en delanteros de la selección mexicana Eduardo Betanzos que nos comente por favor su opinión en cuanto a si deberíamos esperar a Raúl Jiménez y al Tecate deberíamos sacrificar a Santiago Jiménez que parece que está en mejor momento deberíamos de mandar a la chingada a Funes Mori si por favor que agradable sujeto Betanzos por favor dinos cuáles son nuestras opciones entre doscientas cuarenta y cinco mil ochocientas que tenemos si definitivamente yo tampoco llamaría a Funes Mori y justamente tanto el Tecate como Raúl al estar todavía en la lista si pues sí de cierta manera le quitan lugares a otras personas que podrías llamar sobre todo jugadores que al menos estén haciendo algo más o que sean jóvenes así que sí me tuve que poner a buscar qué jugadores tienen algo de interés al final nada más tomando la lista de goleadores y asistencias y la madre yo sí llamaría en lugar de Raúl Jiménez y del Tecatito sí llamaría Martín Barragán y Alejandro Zendejas porque al menos esos dos tipos sí han tenido unas buenas dos temporadas o sea todo el año futbolístico han estado al menos ahí ya sea participativos o al menos metiendo goles de hecho Martín Barragán está abajo de Henry Martín en esta temporada así que eso te dice más o menos cómo ha estado jugando en lugar de Funes Mori ya aprovechando si vas a llamar a alguien al menos para foliarlo y no para pasearse como ese güey sí llevaría a Eduardo Aguirre y nada más como dos cartas ahí interesantes que yo quería mencionar porque si bien vamos a llevar a Orbelín Pineda y a Luis Romo que espero que no ojalá y si los bajen del avión en su lugar yo sí llevaría a Víctor Guzmán y a Arturo González también se me hacen se me hacen buenas e interesantes opciones los tipos al menos hacen creo que un poco más al menos esta temporada yo sí creo que pues han brillado un poco más que los otros dos güeyes y sí me gustaría verlos en la selección justamente porque como hemos dicho muchas veces la selección debería estar formada de los mejores jugadores en su mejor momento y en este instante como hemos dicho también muchas veces la neta todos los que siguen llamando ni son los mejores y definitivamente no están en su mejor momento futbolístico como ya acabamos de mencionar ya sea que estén lesionados o sean unos troncos así que creo que estaría chido para al menos darle un poco de cambio y versatilidad a la selección del Tata pero pues ya sabemos que seguramente se va a morir con la suya y pues va a estar interesante justamente ver qué es lo que va a hacer si en serio los otros dos tipos se bajan del barco así porque de veras no pueden jugar muchas gracias Betanzos este creo que desde que empezaste a mamar con estas pendejadas es la primera vez que si das un reporte serio wey hey tuvimos que esperar un año pues ya sé para escuchar nombres ajá porque es que no mames aumentó su kit de golpe ahora sí ahora sí nos cayó en los cinco ahora sí dijo nombres sí eh sí hombre de palabra retrasada pero sí ni modo maravillosa jugada y bueno dejando de lado la selección mexicana rumbo a Qatar se cerró la fase de grupos de la poderosísima competición europea pues sorpresas vamos a decirlo así como dijo el Dona por primera vez después de ocho años dijiste el Milan califica la siguiente ronda el Barcelona queda fuera obviamente bueno Europa League el Atlético de Madrid queda fuera de todo ¿no? valió queso durísimo este aparentemente el Real Madrid va otra vez viento en popa perdón nuestro corresponsal en Europa precisamente el este el señor Steady nos va nos va a ilustrar con sus sabios sabios conocimientos de fútbol de esa región y nos va a comentar cómo es que él ve este esta conclusión de de la fase de grupos de la Champions pues yo creo que primero nos deja ciertas este sorpresas había equipos que no esperábamos que se la pelaran sobre todo tan pro como por ejemplo el Atlético no sé que al final el Liverpool no se llevar el primer lugar de grupo que el Ajax igual se la pelara tan pro me deja contento no ver a los mismos equipos de siempre repuntando es es bueno tener algo algo nuevo sin embargo creo que ya lo hemos vivido otra vez desde que hay sorpresas en la primera fase pero conforme se van acentuando ya las fases de eliminación a matar o morir la quiso hacer de sexto año y la terminó de kindergarten pues ya terminan pasando los mismos de siempre ya que llegas a cuartos de final etc pero yo si tuviera que apostar ahorita yo lo haría en favor del Napoli y tal vez el Porto que bueno este sí tienes razón este el Napolino que nos viene sorprendido ha sido una campaña fenomenal y bueno chavos este obviamente dejé el último tema para discutir entre los tres o cuatro si incluyo a mí este porque es el más importante en el cual todos nos queremos divertir que son las pinches chivas ahora si viene lo chido que anunciaron al flamante técnico serbio como le dije que era aquel sergio bueno de serbia ¿no? sí este el señor permítanme Velko serguei serguei también bueno este que se ahora se atrevió a declarar que una vez que conozca a los jugadores el equipo va a ser imparable yo quiero saber si a todos a ustedes tres también ya les causó terror esta declaración empiezo contigo donat sí estoy estupefacto güey o sea de hecho tuve que llegar acá a grabar me temblaban las piernas güey casi no llego este creo que le dieron el roster de tigres güey y le dije no espérate carnal este es nuestro equipo y ya ahora que lo vea va a decir vale verga vale Bergovich no sé mira todos aquí somos este por lo menos sabemos cómo es el coliseo güey y sabemos que cuando cuando declaras mamadas eso nunca termina bien haciendo haciendo uso de la hemeroteca me recordó aquellas declaraciones de que cuando el América era un Ferrari güey el proyecto serio de tigres el atacamos como el Barcelona y defendemos como el Inter no le auguro mucho mucho futuro al técnico serbio la verdad pero bueno ya veremos qué nos ofrece el coliseo de hecho ahorita todavía puede declarar jaladas hasta enero que es cuando empieza otra vez la liga veremos veremos qué pasa las primeras cuatro jornadas son fundamentales exactamente y ahora Betanzos también acabas de declarar el señor que él solo quiere jugadores comprometidos que si no quieren estar ahí que se vayan y parece ser que uno de los jugadores que sorpresivamente no entra en planes de él es el Pollo Briseño un ex Atlas precisamente entonces Betanzos cuál es tu sentido de todo este pedo por favor ilústranos pobre güey yo creo que no sabe a qué se metió de hecho es bastante interesante cómo lo habrán de dónde lo habrán agarrado para traerlo para transformar a las chivas pues no la neta no les auguro nada y qué bueno que van a sacar al Pollo Briseño ese güey para qué ese güey jugaba chido cuando estaba en las fuerzas básicas del Atlas luego cuando se fue a Europa ahí más o menos pero como que regresó a el chivas y le dio el virus de el chivas y lo hicieron una mamada de jugador y de persona aparte así que la neta no le eches la culpa todo a chivas Betanzos ya era una mamada el güey nada más lo convencieron pero es que es eso güey es eso qué pedo que les dejen las barridas ya ni tú güey pero sí es a lo que voy o sea como que si eres un personaje infame llegas a chivas y se potencializa al máximo güey es como cuando también es como el efecto contrario como cuando llegan a la América y se les cae el pito yo no tengo pito no tienes pito no tiene pito yo no sé neta qué le habrán vendido de proyecto porque los tipos si algo no tienen definitivamente es este compromiso con la cadillera güey y cerebro sí pero pero sobre todo profesionalismo responsabilidad ¿cómo se puede decir? nivel ni siquiera son atletas como tal güey o sea al menos para decir bueno pero al menos corren por la pelota pero ni eso güey o sea es muy divertido cuando justo los entrenadores van llegando y escupen al cielo entonces a ver en qué momento les regresa pero así no les auguro nada ni a ese güey como alguien que sea capaz de entrenar a las chivas ni a los jugadores de las chivas realmente comprometiéndose con ah sí ahora sí vamos a ser los magnánimos de la liga MX vamos a dominar el coliseo y aparte de todo les vamos a ganar a todos los grandes porque así deberían de ser justamente sus metas de cada liga entonces a ver qué a ver qué nos depara cuando regresen pero si no no se ve no se ve bonito menos ahora que sacaron al señor fantástico y es que espérate Betanzos porque no se lo dijo a todos los grandes dijo a todos güey o sea estamos esperando un equipo que tenga 17 triunfos seguidos o sea no va a empatar no va a perder o sea no 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 es equipo el que agarre equipo el que se va a chingar o sea esa es la la misión güey o sea va a ser como duelo de titanes güey pero en chivas o sea es como este si llegara Godzilla güey ya se chingara a todos este ok y tú y tú quisieras enfrentarte a Godzilla con una resortera no güey no o sea es lo que nos depara para el próximo torneo sí y pues bueno muchas gracias por tu participación Betanzos para cerrar aparte de tu saber tus opiniones serias en este asunto una pregunta filosófica Stevi ¿por qué siempre cuando eres un pendejo eres el último que te das cuenta? o sea todo mundo lo sabe pero pero tú no parece que eso es lo que sucede siempre con las pinches chivas ¿no? ¿empieza desde la cabeza o qué pedo? diría que ser un pendejo depende mucho o lo que te hace un pendejo es que no tienes autocrítica entonces eso hace que siempre estés confiado de de que eres el chingón y pues de las chivas la neta no no les auguro ningún ningún éxito se me hace muy irónico que después de o sea tanto que maman que son puros mexicanos la chingada en cuestión de directivo y técnicos les mama ir por este gente infame del extranjero o sea está chido ¿no? algo te pueden aportar pero ahora se la mamaron este o sea traer a alguien que es medio técnico que porque creo que fue campeón con la sub 20 porque no contrataban a Chucho Ramírez en tal caso pero les encanta mamar y seguramente al al ese wey cuyo nombre ya olvidé seguramente le dijeron no pues es que Chivas es uno de los cuatro grandes de hecho es el equipo más popular seguro él se debe imaginar pues han de tener un equipo bien chingón ¿no? o sea normalmente deben de este apabullar y así y yo supongo que así dijo esas pendejas ya espérense a que vea el verdadero equipo que tiene cuando los ve entrenar güey la primera vez y siquiera pueden controlar la pérdida en la semana uno de los ídolos de Pepe ya se ofreció para volver a Chivas estoy hablando del marco Fabián imagínate imagínate que ese sea uno de los primeros refuerzos no 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 por favor otro nivel se le caen los pantalones a Pepe ya sí eso que no traigo puestos ahorita va a empezar a aparecer en el programa güey con playeras de el Chivas eso tiene sentido para mí pero bueno chavos se nos acaban las monedas como siempre un real agasaje poder compartir con ustedes unos minutos de nuestro domingo bueno para nosotros para las personas que nos ve el día que tú quieras sin más por el momento no queda más que despedirnos y recordarles a nuestros amigos espectadores que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecerán en un lugar de la pantalla y que se suscriban al canal que nos dejen comentarios que nos den like que nos den dislike todo nos ayuda cualquier cosa es buena así que sin más por el momento Chávez nos vemos la próxima chávez Gracias.